mis amigos de la esquina network como están bienvenidos a la oficina seguimos recibiendo a esta camada de luchadores que están dando bastante de que hablar no solamente en la zona norte de la república mexicana sino que poco a poco se ponen el gusto de la afición a nivel nacional hoy tomé la decisión de invitar a quien para mí está cargando en la espalda en sus hombros la lucha libre regiomontana un hombre que tiene experiencia no solamente luchística también con participaciones de físico culturismo y que a su corta edad también se ha convertido en un sinodal para muchos luchadores jóvenes ha pisado la arena méxico ha tenido la oportunidad de enfrentar a gente extranjera japonesa norteamericanos elementos que pisaron ring of honor lucha libre triple a leyendas mexicanas que incluso han tenido la oportunidad de viajar por muchas partes del mundo la epidemia del momento el h1n1 el que está prácticamente contagiando la lucha libre regiomontana en el resto del país epidemios mi querido epi cómo estás bienvenido puño puño al cobit muy bien muy bien todo en orden me da gusto verte hermano me da gusto verte con un gran crecimiento que has tenido a lo largo de los últimos años gracias gracias te hablo de los últimos años que son cuántos de luchador 15 años 16 16 años me acuerdo tus primeras luchas en arena coliseo con lucha libre triple a noreste así es con el ángel dorado se convirtieron en campeones con el ángel dorado con skype tdn tdn td no era tdn que eran los transportes del norte noreste si eran los de las autobuses en la época de javier gonzález javier gonzález huicho huicho que era de san luis potosí así es esos fueron los inicios de epidemios ahí inició epidemios a la edad de los 18 años con con triple a noreste se presentó una oportunidad fíjate fue algo raro porque me ofrecen el personaje este y quien te ofreció el personaje mucho 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 este personaje nació de él ahora este pero pues de cuenta que nada más tenían lo que es esta parte de la máscara así es la boca y los dos ojos dice mira esto es lo que quiero hacer y así como que tengo un amigo que es diseñador y se lo llevé y él fue el que empezó a construir el epidemios o sea que incluso el nombre de epidemios ni siquiera no tenía ni nombre cuando me mostró el el dibujo y antes de salir a luchar del debut me dice este te vas a llamar t así una t virus dije no hombre está bien patas está bien feo el nombre él ya veía visualizaba el coronavirus el coronavirus fíjate fíjate t virus y dije no pues ni modo verdad pues ya estás aquí ok y antes de salir dice no 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 espera 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 ya ya tengo otro nombre este epidemios dije ah bueno pues ya antes de salir sí sí se cuenta que estaba la puerta de coliseos o sea ya había un cuartito negro donde te metías y antes de yo bajarla de jalar la cortina me dice no 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 espera te vamos a anunciar como epidemios y generalmente el que anunciaba estaba en ese cuartito por si había cambios como estos exacto y casi como que bueno se escucha muchísimo mejor que el otro no ok y salí como epidemio cuál fue tu lucha de debut te acuerdas contra baby fox claro me acuerdo de baby fox seguramente estuve en esa lucha presente ese día y me acuerdo que después se hicieron las entrevistas en multimedios hacíamos diferentes cosas así una evolución increíble sí sí la verdad que se han venido muy buenas cosas para para epidemios o sea empecé a los 18 y yo creo que tuve pues sí unos varios 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 años que pues como todo no en las primeras segundas primeras segundas tú sí empezaste en la primera lucha sí siempre sí o sea cuando iniciaba era siempre epidemios en la primera y yo decía yo me siento que tengo que dar o sea tengo con qué dar más este y yo hablaba con promotores y les decía ya dame una oportunidad hasta que se presentó a alejandro campos y me dijo sabes qué ahora le va ok pero contra silver star que para la gente que no es del norte de méxico silver star es el príncipe de la buena lucha estuvo es un maestro seguramente después de garringo es de los maestros más jóvenes no si es este entonces me dice quiere la oportunidad pues más contra silver star ah no pues perfecto me preparé sacamos ya la batalla la lucha y fue premiada y a partir de ese push o esa oportunidad se empezaron a venir ya mejores cosas oye para mí a pesar de ese crecimiento que vas teniendo de menos a más y no porque haya sido yo pero en llaves y candados pero creo que el 2015 se realmente un despunte más grande de epidemios así es los últimos cinco años me acuerdo que estuviste en el torneo con doki me acuerdo que estuviste siendo campeón desgraciadamente sufres una lesión este después de ahí vienen todavía más oportunidades cuando regresas 2016 2017 ya te recuerdo en luchas con dagas y mano recuerdo en revolucha zumbi zumbi exacto bestia 666 este quien más estuve en el torneo también donde parece espectro la momia estaba el hijo de la par el hijo de dos caras pero como 2015-16 los últimos cinco años han sido el de posicionamiento de epidemios también enfrenté con ustedes en llaves y candados a laredo kit a laredo kit a laredo kit extreme tiger también este quien más aquí aquí has enfrentado con varios buenos sí 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 o sea aquí en lo que ha sido con ustedes ya ves y candado revolucha lucha time la verdad que siempre me han puesto rivales de de muy alto rango muy buena calidad que te han dejado ellos aparte de una amistad muchas enseñanzas la verdad que yo tengo muy buena amistad con con laredo kit ok y me ha tocado viajar con él este pues yo creo que los últimos tres años me ha tocado viajar mucho para lo que es eeuu y aeropuertos autobuses carreteras y todo y siempre son buenas pláticas y muy buenos consejos muy buenos consejos de parte de laredo como llegas a eeuu esa parte la quería tocar tú ya luchaste en la arena méxico epi así es luchaste con toriumon que es la empresa que da más talento joven porque son de los alumnos del último dragón ya te tocó ir también a la ciudad de méxico el circuito independiente has estado en otras partes del norte de méxico matamoros lariedos reinosa saltillo este etcétera etcétera pero al final todos es llegaste a ciudad de méxico pisaste la arena méxico sé que muchos van a decir pero no perteneció al consejo el pisar la arena méxico es el sueño de todos si vamos a esa parte entonces tendríamos que hablar del último ninja que fue la liga elite no fue al consejo mundial pero al final es la arena méxico es la catedral ese paso que significó para ti no la verdad que fue algo muy no no lo esperaba recuerdo recuerdo el día que me que me enviaron el mensaje que si quería trabajar ahí este porque me habían visto trabajar con chilanga con tú estabas con chilanga más que cierto me acuerdo con lucha memes estaba con caralucha con ledesma y con este luis lópez no y en ese momento eran las empresas que rifaban o sea antes de que se pelearon exactamente todo todo era era el potrero o sea cuacalco eran luchas muy recias y ya me mandan un correo y que si quería trabajar en esa función y pues no así yo pegué el grito de que no con ganas está me emocioné bastante y ya me envían los vuelos ya todo entonces ya el entrar a la arena o sea fue algo así como que híjole o sea no 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 lo creía en el pasillo y no lo crees si no bajando las escaleras si no es un monstruo es un monstruo de arena y lleno o sea los eventos de toriumon siempre están llenos siempre los dragon manías así es bien y simos y la gente gritando y de todo y luego al ser público extranjero es más difícil de convencer puro puro chino puro 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 japonés y todo después veo ya la transmisión y todo narrado en japonés el nombre de epidemios no o sea la verdad que decía híjole es que 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 chido no o sea que que fue una experiencia yo creo que está en mi top 5 de experiencias cómo llegas a eeuu por recomendación de último ninja ok que ahorita es unberto carrillo pues duramos último niño y yo trabajando varios años juntos como fueron campeones de parejas en algún momento también como la epidemia ninja y pues andamos para todos lados entonces él es el primero que llega a martínez entretenes y así es con óscar martínez y él me recomienda después óscar se hace comunica conmigo y ya me dice que si quiere que si quiero trabajar y hayas luchado con santo no lo vemos con pente el cero miedo con has luchado con los que estaban en lucha underground así que son lil cholo y el maria chiloco has estado con el mesías con quien más está la parca que en paz descanse y es la parte que pues descanse pimpinela he trabajado con personas de rinco honor también este es que hace cuánto no te podías pensar en todo lo que has hecho no sí 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 es cierto o sea hay veces que me pongo así como que hasta la gente que enfrenta digo yo la veía de niños y ahora tenerlos en contra y dices tú no más así te voy a decir este tipo de transmisiones decidí hacerlas porque quiero que la gente vea la generación actual que tenemos te lo voy a decir porque lo he dicho públicamente para mí eres el que estás cargando la lucha libre regiomontana hoy en día te lo he dicho a ti cuando hemos estado tú y yo solos que hemos estado conviviendo se lo he dicho a varias personas y lo he dicho públicamente después de que se va garza júnior después de que se va el último ninja humberto carrillo la persona que se queda al mando de la lucha libre regia eres tú eres el que está cargando la lucha libre regia no hay otro más analiza a todos los demás me queda muy claro que le hacerte esta pregunta o decírtelo así vas a pensar en muchos más yo no veo a alguien el caifán ya no lucha el caifán está algo alejado del ring quien más ciberstar ator antifaz están un poco alejados realmente después de ellos el que le sigues eres tú que le falta a epi para llegar no quiero exactamente mencionar lo que hicieron ellos porque cada quien forja su carrera pero que le falta epi para que la gente crea lo mismo que yo creo de ti yo pienso que en el norte oportunidades oportunidades en mi tierra en mi tierra que te gustaría pues alguna alguna rivalidad no precisamente con alguien de aquí sino puede ser de cualquier otra parte pero que vean que epidemios tiene pues absolutamente todas las armas para enfrentar a cualquier luchador ya sea ras de lona ya sea aéreo ya sea strong style la modalidad que sea este la verdad que mis 16 años me avalan y estoy bien preparado para enfrentar a cualquier persona de las críticas que yo te he hecho es que a veces no identifico epidemios si es rudo o es técnico esta crítica la he hecho pública y te la he dicho a ti pero este 2020 aún y con la pandemia he visto que epidemios ha tomado un camino que es más por el bando técnico así te sientes yo creo que si siempre me identifique más por el lado de los técnicos porque cuando sales ves el apoyo de los niños no sea los niños regularmente siempre se inclinan por los buenos entonces yo ya mucho que los niños la foto la máscara una camisa siempre epidemios y apoyando y todo pero yo siento que nunca hubo reflectores precisamente así como que para para epidemios lo que se ha logrado hacer o lo que yo he logrado hacer ha sido por mí solo y por lo que yo creo que está bien sí entonces muchas veces necesitas de alguien que te diga oye sabes que es que por ese camino no es o sea es por este sí pero muchas veces la gente a lo mejor no te lo dice por miedo o porque creen que te vas a molestar y no es así o sea yo estoy expuesto a cualquier crítica ya sea porque es una figura pública exactamente sí exactamente el canelo pues el canelo a lo mejor a nosotros no nos gusta pero en eeuu gusta exacto chaves hay gente que dice que no que era un fajador y no tenía estilo bueno al final todos lo critican a garza lo siguen criticando por lo que ya dejó en el pasado es solo una figura pública y uno sabe que está expuesto si me entiendo claro entonces después de que tú me das ya tus puntos de vista y yo los analizo porque porque yo sé que eres una persona del medio entonces yo lo empiezo a analizar empiezo a hacer otro tipo de cosas ya inclinando más el personaje para el bando técnico y creo que me ha ido bien si me está este este 2020 creo que ha sido digamos el mejor año ok desgraciadamente viene lo de la pandemia pero no pasa absolutamente nada si no pasa absolutamente absolutamente nada yo siempre lo he dicho lucha va a haber mucha entonces esperemos que esto pase y ahora sí ya que se reactiven las arenas créeme que van a ver un epidemios totalmente aunque la gente ahorita lo está viendo por la parte digital y más que si viniera una arena sí 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 exactamente y yo creo que ahí van a ver el cambio que estamos dando y van a ver el trabajo que traemos y el personaje que está por otro rumbo y yo estoy seguro que les va a gustar me gusta mucho la rivalidad con el hijo del espectro híjole porque tú eres un peso pesado o estás en el semi completo pues digamos semi completo semi completo y el espectro es totalmente peso completo y dos veces más pero trabajan como si fueran de pesos medios como welter oye este está súper ágil la verdad el espectro un rival muy difícil yo creo que de los más difíciles que he tenido en la carrera en mi carrera por su tonelaje si o sea me he enfrentado a muchísimos luchadores que son recios que el típico te destruyen el pecho pero créeme que el espectro no 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 o sea está fuera de serie créeme el espectro está fuera de serie su su personaje su tonelaje su forma de trabajar créemelo que está fuera de serie si hoy te estuviera viendo triple a consejo mundial new japán impact ponle el nombre que tú quieras porque deberían de confiar en epidemios porque soy un luchador que yo siento que muchos no lo tienen y es la disciplina ok si yo me considero un luchador muy disciplinado porque en realidad por el deporte yo no mezclo mi deporte con mi vida personal yo me pongo la máscara yo me transformo en el personaje y eso se va a reflejar arriba del cuadrilátero he visto algo que me gustaría tocar antes de terminar que tú apoyas mucho a los chavos aún y que eres una persona joven de 28 29 años no pasas de los 30 años te gusta apoyar a los que tienen muy poco tiempo de 20 21 22 años y sé que han ido contigo bastantes luchadores a pedirte consejos a ti porque confían en ti platícame cómo llevas esta parte mira yo tengo aproximadamente tres años ayudando a yo digo que mi papá el profesor jose luis vázquez mister lince tengo ya tres años apoyándolo con entrenamientos en su gimnasio martes y jueves y fue algo muy muy raro porque él me pidió que yo ayudara a dos chavos que él ya había preparado pero me dice es que yo ya no puedo enseñarles más o sea yo les enseñé ya lo básico pero ellos están fuera de serios ellos quieren aprender más lo teórico por así decir exactamente lo básico dice yo ya se los puse dice por favor termina me los de pulir ok a perfecto y te los puede decir quién es uno de ellos es oro negro ok oro negro es uno de ellos entonces a mí me llegaban a este comentarios que decían oye es que en mister lince hay un chavo que que anda muy bien y esto y esto y esto dije no pues él entrenaba a las cuatro de la tarde yo entrenaba a las ocho no coincidía con él dijo un día me voy a echar la vuelta para conocerlo y fui y ya conocí ahí a oro negro y vi que entrenaba muy bien pero pues como todo novato pues le faltaban ciertas cosas y le dije oye sabes que pues vamos a empezar a entrenar en la noche si este para ponerte un poquito más ahí de atención y seguir con todo esto empecé entrenando a dos robert ok llegué a tener un grupo de 30 30 30 y no nada más eran luchadores o sea eran nuevos eran novatos y no nada más eran de que ahí ya están avanzados no eran luchadores ya que tú ves en la arena ok y te puedo mencionar a algunos entre ellos nightmare scam 13 que dices tú oye ellos tienen mucho muchísimo más tiempo que tú claro que scam 13 incluso prepara muchos chavos en lucha estilo greco romano greco olímpico bueno y llega scam y me dice es que yo quiero entrenar contigo si yo quiero que tú me entrenes a mí yo quiero que tú me entrenes dice porque tú tienes una línea de una disciplina que a mí me gusta como entrenas y yo he visto como entrenas a los chavos y yo he visto a los chavos que ha sacado yo veo como motiva yo veo como esto yo como yo como el otro y yo vengo del retiro y yo quiero entrenar contigo perfecto y me empezaron a llegar más y más y mensajes oye puedo entrenar contigo es que me dijeron que estás dando entrenamiento es que yo quiero es que yo quiero llegó un punto en que tenía más alumnos yo que el profe así entonces de ahí han salido ya una camada que la nueva generación traemos una de las mejores generaciones en los últimos años y me siento muy bien ver el trabajo que realizan y poder decir yo les eché la mano así yo yo les ayude yo estuve ahí con ellos el proceso el proceso y lo mejor de todo es que ellos son muy recíprocos sí 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 sin duda la verdad créemelo sin duda o sea si yo les pido algo ellos están ahí me están ayudando me están apoyando siempre bien respetuosos la verdad que el producto que se está creando se está reflejando arriba del cadilátero robert por último 2020 estás cañón en redes sociales mi respeto tus redes están increíbles están on fire es un tipo del momento por todo esto que estás haciendo con la cepi burger pero me gusta mucho también los vídeos que subes de rutinas y de alimentación porque siento que hasta en la parte tecnológica en la parte digital ayudas a los chavos también has participado en físico culturismo has tenido participaciones cómo mezclar todo esto en la parte deportiva porque todos dicen que para ser luchador hay que parecerlo o por lo menos eso decían las leyendas pero tú sí eres de los que cuida esa parte sí claro claro o sea una me gusta me gusta el deporte en totalidad o sea tú me invitas a correr yo salgo a correr porque me gusta hacer deporte pero pues como lo mencionas o sea tú ves a las grandes estrellas y veía los físicos que tenían entonces impacta claro si tú tienes un buen físico vas a impactar desde ella vas ganando claro entonces a mí no me gusta pues verme mal físicamente me gusta siempre pues que mi traje se vea bien yo verme bien que la afición vea un buen producto entonces mucha gente se me acerca o me manda mensajes oye una rutina oye una dieta oye esto dije no puedo contestar a todos a todos entonces dije no pues voy a empezar a hacer vídeos con algunos tips que estoy seguro que les van a servir y lo subo y la gente me manda mensajes oye muchísimas gracias hice la rutina y quedé este muerto estoy cansadísimo me gustó bastante oye por favor este tendrás ahí un licuado de para estoy estreñido o no puedo hacer esto me duele así mira y te va y lo hacemos y pues empiezas a apoyar a la gente y eso la gente lo lo ve lo valor lo valora bastante y pues créeme lo que yo lo hago únicamente con el afán de ayudar a la gente y pues que la gente pues se encuentre bien y se sienta bien perfecto epi muchísimas gracias por haber venido a la oficina es un gusto verte que bueno que la gente puede escucharte y aunque estemos a puerta cerrada que la gente siga al pendiente de las transmisiones donde está epidemios así es pues no se pierden las transmisiones por lucha time ahí están ya tuvimos el primer evento y creo que salió de lujo se vieron las rivalidades se vio el trabajo que han estado llevando todo el elenco de lucha time y pues todos los jueves por facebook live de lucha time quebraste el ring de lucha time con el hijo del espectro está está difícil esa rivalidad y pues señores y señores de la oficina el h1n1 la epidemia del momento epidemios ya